Voy a borrarme y decirte que no puedo Porque mirar al pasado no descende Aquí se miraron la más bueno Hacen la más con el poco de la fe ¡Todo bien, todo bien! No sé lo probar, no sé lo probar No sé lo probar, no sé lo probar No sé lo que sea, no sé lo que sea Y de repente me pongo mis nenas Y mi casa de las cosas besa Para más que su bella, me llora, su bella, la más llama Y escúchame cuando venga a la fe Y escúchame cuando venga, me llora, la maleta Y yo le voy a dividir tu habitación Y yo le voy a dividir tu estar en la fe Y escúchame cuando venga a la fe